El presidente de la Fundación Festival Vallenato del Magdalena Medio, Gregorio Ortiz Cepalza, se ha pronunciado por los audios que circulan en redes sociales y que involucran a los participantes del Festival Andrés Barros y Javier Álvarez. Aclara que nosotros como organización, como la Fundación, no tenemos nada que ver en las supuestas acuerdos que pudo ocurrir entre el señor Andrés Barros y el señor Javier Álvarez. Que nosotros como organización no escogemos acompañante a ningún concursante ni tampoco determinamos el valor del trabajo de cada uno de ellos. Según el presidente, las directivas del Festival no tienen nada que ver con los acuerdos entre participantes y defendió la honestidad y transparencia del jurado calificador. Que nosotros como organización del Festival nunca hemos estado en parranda con el señor Andrés Barros, ni antes, ni durante, ni después del Festival. Y que el cuerpo de jurado de nosotros es un cuerpo de jurado transparente, honesto, profesional y gracias a eso debarata ese tipo de cosas. Porque lo que en el fondo ocurrió, al parecer, fueron unos concursantes que alguien trajo con la expectativa de hacer los reyes aquí y no pasaron. La junta directiva del Festival se reunió en las últimas horas con Andrés Barros y escuchó la versión y defensa del artista ante estos hechos.